Bobsoft Auto Mouse Clicker es un software de clicker de escritorio simple y directo que automatiza los clics del mouse. Con este programa, puede automatizar su flujo de trabajo, aumentar la productividad y ahorrar tiempo al eliminar la necesidad de realizar tareas tediosas manualmente. Este programa puede simular clics del botón izquierdo, derecho y medio del mouse en cualquier ventana. El software mapea la pantalla en función de las coordenadas para garantizar que haga clic con precisión donde él. Usuario lo desea. No se preocupe que se puede utilizar gratis si es para uso no comercial. El único inconveniente es que sale un anuncio, solo una vez, al abrir el programa y se cierra fácilmente. Clique en descargar. Otra cosa que mola es que, si queremos, no hace falta que instalemos nada, pues tiene versión portabel. Perfecto, ahora es muy fácil. Primero vamos a grabar la tarea a realizar posteriormente de forma automática. Podemos darle a Record, aunque mi consejo es que utilices mejor el atajo de teclado Control más Alt más R. Realiza ya esa tarea repetitiva que odias. Cuando termines, utiliza el atajo de teclado otra vez para parar la captura de movimientos. Ahora tiene la rutina recogida por el programa, la puede guardar para siempre en Sabe. Cargar una guardada previamente en Loado o Limpiar para volver a capturar. Bien para reproducir la tarea, simplemente tiene que establecer el número de repeticiones. Por defecto, viene una vez, pero puede poner tantas repeticiones como quiera o que no paren nunca marcando la casilla Infinite. Si quiere un retardo en el comienzo mayor de una décima de segundo, aumente los milisegundos y listo. Para comenzar, use el botón Play o el atajo Control, más Alt más la letra P. ¿Ha visto cómo repitió los clics de ratón? Bueno, pues comenten para qué van a utilizar este programa y apóyeme con un me gusta. Gracias. Gracias.